Pero me gustaría saludar a Adela y Hugo Carlos por esta bonita invitación y a ustedes. El lindo Valle de Dupar, la ciudad la más linda y por esta cultura vallenata que tiene todo mi corazón. ¿Tú eres de dónde? Soy de Islandia. Islandés. ¿Cómo aprendiste a cantar vallenata? Yo aprendí español aquí en Colombia. ¿Dónde? En Cartagena. Cartagena, Bolívar. Y allá yo encontré vallenato en todos lados. Me llamó mucho la atención del acordeón, el ritmo, pero no pude entender la letra. Y entonces, cuando yo regresé a Islandia, un año y medio después, yo encontré la suerte de Echad, de maestro Hernán Urbina. Y reconocido en la voz de Dios Més Díaz y me enamoré de la poesía, del sentimiento. Y hoy le vamos a cantar a todos nuestros amigos en pleno festival. ¿Qué le vamos a cantar o qué le puede dedicar a nuestros amigos? Exacto. Vamos a cantarles a ustedes el himno del festival, Ausencia Sentimental. Ya comienza el festival, vinieron a invitarme, ya se van los provincianos que estudian conmigo. Ay, es tarde que volvieron, preferí negarme, pa' no tener que contarle a nadie mis motivos. Yo que me muero por ir y en mi deber quedarme, me quedo en la capital por cosas del destino. Porque el medio de mis viejos es tan humilde que me da para venirme y a ti siempre regresar. Encerrado, en donde yo escribí unas letras que te vayan mi tristeza, mi ausencia sentimental. Que me traigan razones, le pedían desde mis compañeros, Las anécdotas y los cuentos nuevos, que son costumbres de hallar. Perdónes pa' mis viejos, diciéndoles cuando los recuerdo, Mi novia y los amigos aquellos, con que suelo recuentar. Pa' no modificarme y escuchar la radio yo me atrevo. Que si el mango está en la plaza igual, que si el maestro escalón existió. Si bajo doños alas de paz, ¿qué pasó? Que aquí estoy, pero mi alma está allá, que aquí estoy, pero mi alma está allá. ¡Ai, hombre! ¡Saludos! ¡Saludos a Bahía y tu par! ¡Saludos a Bahía y tu par! ¡Saludos a Bahía y tu par! ¡Hugo Carlos Córdova! ¡Hugo Carlos Córdova! ¡Ey! El que nunca ha estado ausente, no ha sufrido un guayado Hay cosas que hasta que no se vive no se sabe Creo escuchar en el aire un paseo bien tocado Deliró esperando que alguien me llame en el aire Retrato al monofragoso, verseando con alguien Cuando se añora la guerra de Castro Gonzalo Vas a ver si es daño, también puedo Mi esposa se asistieron los fajitos en nombre de mi rellón Se lo hizo tanto torno, bestoniaco el suelo Y que agrupaciones fueron, que caseta fue mejor Pero yo vuelvo al valle, voy a un lado y me encuentro con todos Y voy a jardines de elección, no quiero a Héctor visitar Veo mi negra del alma, que a los 7 en la distancia espera Y ante todo el firme de cedera, que es justo de mi mamá Allá hay mujeres buenas Es absurdo pretender, negarlo Pero no las ha visto en Cesar Al que son de mi en Guatamurí No han visto madrugadas llegar Y tú sí, siempre quedé y va a ser enatear Siempre quedé y va a ser enatear ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Gracias!